... Vamos a hablar nuevamente de accidentes de tránsito que no dejan de suceder. Esta semana, si bien fue bastante tranquila en lo que materia de delitos, sí tuvimos que hablar de accidentes de tránsito. Bueno, el parte de hoy no es la excepción, ya que se registraron dos. Ayer por la tarde, el primero 18.30, Ruta 9 e Independencia, cuando colisionan, en este caso, dos motocicletas. Dos motocicletas, una de ellas, una motocicleta 150 centímetros cúbicos, la otra una Yamaha Krypton 110. En el primer rodado era conducido por un joven de 20 años, en el segundo un hombre de 44, los dos con domicilio aquí en la ciudad de Cañada de Gómez. Ambos resultaron lesionados, pero el masculino de 44 años fue quien debió ser trasladado hacia el hospital local, porque, bueno, si bien presentaba lesiones de carácter leves, debían ser tratadas de manera especial, así que quedó hospitalizado, luego fue dado de alta. Y otro accidente que se registra ayer por la tarde, en este caso, pasada a las 19, Pellegrini y Primera Junta, un joven de 18 años a bordo de una motocicleta, una zanela de 70 centímetros cúbicos, por causas que se desconocen. Este joven pierde el control del rodado, impacta contra un volquete que se hallaba al costado de la arteria que transitaba y se precipita el pavimento. En estas circunstancias se provoca también lesiones que fueron declaradas de carácter leves por los médicos que lo asistieron. ¡Gracias!